¿Qué pasa, profe idiomas capitalista? Yo una vez también fui joven y cuando fui joven me acuerdo en esa época universitaria para sacarme un dinerillo lo que hacía era pues imprimir un papel donde el papel ponía que ofrecía clases de español y de latín y lo que hacía pues era enganchar ese papel pues por las farolas de mi barrio contribuyendo a la economía sumergida mientras pues me sacaba mi dinerillo que era un dinerillo que me iba muy bien pues para pagarme el cubata de la fiesta universitaria para pagarme la entrada y ya está, ¿no? Pues oye, las necesidades que tenía un universitario en España. Esto mismo que te acabo de contar es lo que llevan haciendo durante años, muchos años profesores de idiomas en plataformas online. Lo que pasa es que han cambiado la farola por una plataforma es decir, lo que antes era su barrio pues ahora es el mundo globalizado es decir, la economía sumergida globalizada. Pero bueno, lo que te quiero decir es que llevan años haciendo esto con resultados, pues bueno, para muchos de ellos insuficientes pero como ya se han acostumbrado y dicen que es lo que hay pues bueno, pues se acostumbran a esto. Pero bueno, pero si preguntas por qué están en plataformas, te dicen cosas como mira, esto es para un ratito, mira, mientras encuentro algo de lo mío pues por aquí voy tirando, es que aún no tengo alumnos, necesito buscar alumnos, no sé hacerlo de otra manera y con lo que cobro en las plataformas a pesar de la comisión, pues oye, me da para vivir en mi país. Si llevas años en plataformas, no es algo temporal, es imposible, no es temporal. Hay un problema de base, igual eres demasiado conformista, igual no quieres pagar impuestos pues porque te gusta la economía sumergida, igual no sabes vender por tu cuenta y estás ahí pues cómodo con lo tuyo. Pero, si por casualidad quieres encontrar a buenos alumnos, ya te digo yo que los buenos alumnos no se van a plataformas a buscarse profesores, entre comillas, universitarios para pagarse el cubata o para ir sacándose el dinero mientras encuentran algo de lo suyo. Los alumnos que van a pagarte bien por tus clases, de los cuales vas a vivir, de los cuales vas a estar todavía más agradecido porque dan mucho menos problemas y se toman más en serio tus clases, tu formación, son alumnos que no van a las plataformas y son alumnos que buscan a profesores con nombre y apellido, profesores con marca online, profesores con una página web o con presencia en internet más allá de un perfil genérico de una plataforma. Y entonces, ¿por qué muchos profesores acaban en plataformas y se acaban allí instalando durante años? ¿Y se convierten en profesores universitarios del cubata? Pues, ¿por qué es algo rápido? De mismo modo que para mí era muy rápido imprimir un papel, ofrezco clases de español, de latín y engancharlo por los cartelitos, pues bueno, crearte un perfil en una plataforma y acomodarte ahí mientras te llegan alumnos de esta calidad, pues también es bastante cómodo. A partir de aquí, piensa lo que haces. Esto que te acabo de contar es un trocito del email diario que envío cada día a mi lista de profesores de idiomas que se venden en internet. Cada día un email en sergiodelgado.online, sergiodelgado.online, día que no estás suscrito, email y consejo que te pierdes. Que tengas un buen día, profe. Chao, chao.